Cómo duele dejar atrás la historia de los dos En cuanto fuimos tú y yo, siempre más que una ilusión Y el tiempo no nos cambiará, las huellas que dejó en nuestro corazón Todo lo que nos unió, todo lo que separó Y el tiempo no nos cambiará, las huellas que dejó en nuestro corazón Estás junto a mí, como una estrella estás aquí, guiando mi vivir, guiando más en mí Y aunque ya no estés hoy acá, te veo en mi pensar y vuelvo a comenzar Y el tiempo no nos cambiará, las huellas que dejó en nuestro corazón Todo lo que nos unió, todo lo que separó Y el tiempo no nos cambiará, las huellas que dejó en nuestro corazón Y el tiempo no nos cambiará, las huellas que dejó en nuestro corazón Y el tiempo no nos cambiará, las huellas que dejó en nuestro corazón Y el tiempo no nos cambiará, las huellas que dejó en nuestro corazón Estás junto a mí Estás junto a mí